Para mí más que nada el graffiti es libertad de expresión y es espacio público, es llevar una forma de arte hasta la gente de una manera absolutamente democrática. Yo comencé, bueno cuando tenía 12 años más o menos estaba muy metido en toda la escena del skate y eso en mi barrio, en Fernando de la Mora, en mi ciudad y tenía muchos amigos que comenzaban a tener toda esa especie de influencia alrededor de ese mundo, ese submundo y comencé a interesarme por eso, a interesarme por los cómics y los fanzines y ahí fue que descubrí de alguna manera lo que era el graffiti, por ese lado, por esa influencia. La verdad que le debo todo, al aerosol me llevó a donde no pensé que podía llevarme y me dio muchísimas satisfacciones, me dio muchísimas amistades, me dio, creo que me dio todo lo que tengo. El edificio se llama Torre Mariscal Center y en este lugar estuvo la casa del arzobispo Roa que era el tío de Augusto Roa Bastos. Cuando era el él tenía 10 años y él vino de Iturbe a Asunción, él se quedó acá desde los 10 hasta los 13 años y durante ese tiempo él exploró la biblioteca de su tío, que tenía un montón de libros de escritores españoles barrocos y renacentistas y gracias a eso él comenzó a cultivar un poco esa lectura y a cultivar un poco lo que en él se convertiría, en esa semilla de escritor y un poco en homenaje a eso lo que hicimos es ilustrar a Augusto Roa Bastos de niño a los 10 años y arriba en la parte superior del edificio ya a personajes secundarios de la obra que construyen esa identidad colectiva o esa memoria colectiva del paraguayo a través de las obras como formándole a él, como detrás de él, siendo parte de él. La inspiración viene de muchísimas partes, de otros artistas, de cine, de dibujos animados, de muchos street art aparte, de arte tradicional, de muchísimos lados. Realmente lo que me parece que me llama la atención es más que nada cosas de Paraguay o cosas de una especie de subconsciente o de surrealismo medio pop pero pasado por Paraguay. Me parece a mí, reflejarse un poco todo lo que vos absorbés y vivís de tu lugar debería reflejarse en lo que vos haces o si no, me parece que es una especie de autoengaño. La verdad que me gustaría que lo que sea que pinta termine convirtiéndose en un patrimonio, eso me parece que es lo más interesante que es lo que se puede aspirar. Yo creo que a mí lo que me gusta es los sentimientos que despierta en la gente, o sea, más allá de que sean positivos o negativos, me gusta que despierte, o sea, a la gente no me gustaría nunca llegar a hacer obras que la gente reaccione de manera indiferente. ¡Gracias!